Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a su voluntad, la de la tierra como en el cielo. El pan nuestro... Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a su voluntad, la de la tierra como en el cielo. El pan nuestro... Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Padre Nuestro, estamos muy nerviosos.